¡Suscríbete al canal! 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 Son cinco dios de fiesta en un Peugeot, tío. Ajá, yo, mira, es el de Cargo y el de Jóvis. Es Temo, es Darkon, es tú, es sucio, son Dios. Es el tito, es Dineas. Son cinco dios de fiesta en un Peugeot. ¡Ok! Anda, que vaya tropa, ¿eh? ¡Vaya tela!